No me gusta leer chivarás, no quiero disfrutar, no me gusta no telechivarás No olviden 콘ter r camino que para que no te vaya a días Ay, ay ay ay, tér termsitas de nuestra hija, ay, 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 xin basta por el caballerán Ay, ay ay ay, tér� termsitas de nuestra hija, ay, 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 xin basta por el caballerán ¡Saltando! 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 ¡Ya lo oigan! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listeros! ¡De Melvía se despiden en la versión 6ª versión! ¡En el 5ª encuentro de abieros en Cazón de Tinkirinica 2018! ¡Enejo Dios y Don Lalo Caralán! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables amigos míos! por estar con todos nosotros muchas gracias a nuestro público muchas gracias vamos a agradecer a quienes estuvieron con nosotros en nombre del presidente de nuestro amigo Marcelo Narváez, junto a su directiva Carolina Llantén, secretaria y doña Ana Acevedo tesorera, agradezco a don Germán Fram, diácono de la parroquia San Agustín a la agrupación de Canto de lo Divino de María de la Cruz de Tincitinica perteneciente a la comuna de Chimbarongo después tenemos a nuestros amigos Conjunto Papoal de la Tuna, de la comuna de Plasilla a don Gilberto Acevedo a don Sergio Valdivia de la nueva diferencia cultivando tradiciones Carolina Morales Generaciones Colchaguinas Andrea Morel los reales de Agua Fría y por supuesto a los rancheros de Meli Villa fuerte el aplauso para ellos también una mención especial para nuestro sonido don Héctor Cubillos encargado de sonido escenario y iluminación fuerte el aplauso para él por favor y amigos se despide un amigo de siempre Ricardo Guaso Cofré hasta pronto y nos podamos ver ojalá que nos veamos el próximo año chau que estén muy bien un buen regreso a sus hogares que la pasen bien hasta pronto saludo saludo cuando la guarda saludo Gracias. Gracias.